Muchas gracias. Pues de manera muy breve, recordarles que estamos ahorita en un foro de federalismo fiscal, en la Comisión Permanente, de 9 a 6 de la tarde. Bienvenidos todos. La rueda de prensa va a versar sobre el Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC, que hoy el Senado de la República, de manera unánime, va a aprobar en términos de la Constitución. Creemos que la ratificación y aprobación del TEMEC es un respiro, es un aire, un viento, en esta tormenta económica que hoy nos tiene al país la 4T. Este sexenio no ha hecho absolutamente nada por el tema económico, por el comercio exterior y por la economía. Literalmente, la única acción que dará algo de certidumbre al mercado es precisamente esta aprobación del TEMEC en la que el gobierno actual no tuvo nada que ver. Y por eso nos extraña y nos preocupa que mientras Trump, el día de ayer en su campaña de reelección, presume 120 meses de crecimiento económico, aquí van seis meses de colapso, de rescisión y de incertidumbre. Por eso es clave que hoy que estamos en la orilla de la catástrofe económica, este Senado dé bocanadas de aire limpio y dé algo de certidumbre a este boquete y a este clima adverso. Hoy se hace historia y este Senado será recordado por la aprobación de un nuevo tratado que viene más amplio, más benéfico y que va a durar mínimo hasta 2035. Es una lástima que este tratado vaya a salir manchado por notas negativas de Fitch y Moody's, que este tratado vaya a salir manchado con renuncias del titular de migración, que vaya a salir manchado de un escenario y mercado adverso donde ya, inclusive el día de ayer, la IP tuvo que jalarle las orejas al presidente y decirle, presidente, deje de sorprendernos. Está poniendo en riesgo la inversión de 32 mil millones de pesos. Qué lástima que pudiendo hoy ser un día de triunfo, esté manchado por una incertidumbre, por un enojo del empresariado que le dice a gritos al presidente, ya deje de escamar la inversión, deje de con caprichos provocar incertidumbre en las calificadoras y obviamente de sacar proyectos caprichosos como hoy, de nuevo, hay estudios que avalan que la refinería Dos Bocas es un barril sin fondo, que no tendría efectos positivos y que van a afectar gravemente el medio ambiente. Yo quiero cerrar mandando un mensaje desde el Senado de la República al gobierno federal. Esa tonta política de avestruz, de que para resolver la política externa, primero hay que resolver la interna, es una falacia. La política interna tiene mucho que ver de la externa y hoy, desgraciadamente, nos convertimos en un muro más grande, más bonito y más barato para Estados Unidos, pero muy caro para nosotros. Y por eso, queremos que haya dignidad en la respuesta y que sea contundente, porque en 33 días, Estados Unidos vencerá el plazo y podrá ponernos en el peor de los mundos. ¿O nos obliga a firmar un tercer país seguro, que sería lo peor para nuestra economía? ¿O nos obliga y nos impone aranceles, que la misma hacienda ya confirmó que perderíamos un millón de empleos y resentiríamos una rescisión económica como si se subiera el IVA de 16 a 26 por ciento? Lástima, canciller Marcelo Ebrard, que le toca bailar con el más trompudo, un son tabasqueño. Qué difícil lidiar con un Trump caprichoso y arrogante en su campaña de reelección, con un presidente caprichoso que no ha hecho más que afectar nuestra economía. Muchas gracias. Si nos permite, señor senador, le pregunta Eduardo Martínez de Telesur. Buenos días, senador. Usted habla de un panorama bastante adverso para que se pueda aprobar este nuevo documento que estaría sustituyendo al TLCAN o NAFTA, como se le conocía por sus siglas en inglés. ¿No podría desde el Senado de la República ser utilizado este documento también para poder enfrentar esas amenazas que hace el gobierno de Estados Unidos a México por el tema migratorio? Se podría hacer mucho, compañero. Desgraciadamente, nuestro sistema jurídico ve al Senado como una vil oficialidad de partes. no nos permiten modificar la negociación y con mayoría simple basta para aprobar el tratado. Hoy el Senado está atado de manos porque con la mayoría que tiene el grupo parlamentario, que es el gobierno oficial, tienen para aprobar el tratado. Lo que para mí sería catastrófico es que el tratado se apruebe y que ya ratificado todavía Estados Unidos tenga los placeres de que los demócratas lo quieran modificar o no aprobar. Quince meses de campaña de Donald Trump que no dudo al ver que va abajo en las encuestas nos vuelve a agarrar de piñata. Y lo más lamentable que si nos ponen los aranceles no tenemos un mecanismo inmediato, una medida cautelar o una salvaguarda para ir a un tribunal a bloquear ese acto ilegal. Tendríamos que esperar alrededor de dos años un panel arbitral, un recurso ante la OMC o imponer un arancel espejo. El gran problema es que caer en una guerra comercial afectaría gravemente al país porque hemos tenido décadas que hemos puesto todos los huevos en la misma canasta que se llama Estados Unidos. Y no podemos, como la India o como China, contestar con aranceles y castigar a Estados Unidos. Y eso desgraciadamente pues es culpa de un modelo donde hemos apostado todo al país del norte que nos ha tratado últimamente muy mal y que hoy nos quiere convertir en su muro, un muro humano a costa nuestra con una Guardia Nacional que tenía otra prioridad que era la seguridad pública y no la retención y asilo de migrantes. Gracias. Sí, a todos no tenemos más preguntas registradas. Muchas gracias. A usted, senador. Muchas gracias.